buenas familia espero que estéis bien soy álex la gente me conoce como prabu estamos hablando de legumbres desde la cuenta de legumes chef y vamos a hacer un hummus con crudités pero un poquito a nuestra manera vale con un poquito de variantes un par de versiones que lo van a hacer un poquito más interesante todavía que un hummus con crudités habitual vamos a empezar con la coliflor y lo que voy a hacer con esta coliflor es cortarla en cuatro flores y voy a escaldarla durante tres minutos vale voy a preparar el agua lo que vamos a hacer es colocar los cuatro flores de coliflor en el agua hirviendo con una pizca de sal sólo una pizquita de sal mientras hierve la coliflor os explico aquí tenemos un hummus que os vamos a poner la receta en la pantalla vale por otro lado tenemos una zanahoria que hemos asado y lo que vamos a hacer con esta zanahoria es cortarla de una manera que nos guste para el emplatado cuatro bastoncitos de zanahoria para hacer la zanahoria asada simplemente hemos pelado la zanahoria hemos precalentado el horno a 185 grados y hemos asado la zanahoria durante 30 35 minutos hemos aprovechado en este momento para poner más verduras poner remolachas poner cebolla poner otros vegetales para aprovechar la energía que gastamos del horno y que se que se hacen varios vegetales siempre con un poquito de aceite de oliva por encima vale y por último fijaros este aceitito es un aceite de cilantro vale ese aceite de oliva suave de 02-04 en el que simplemente hemos triturado cilantro por último tenemos unos brotes de ajo de coppercress que será lo que le daremos el toque y terminaremos para emplatar aquí tenemos la coliflor que está escaldada durante tres minutos si os gusta más cocinada podéis hacerlo cuatro vale fijaros tal dente está perfecta y vamos a proceder a emplatar ponemos una base de hummus en el fondo del plato y también podemos hacer el hummus con otras muchas legumbres vamos a colocar los crudites de coliflor vamos a añadir las zanahorias que previamente hemos asado aceite de cilantro por todo que haga un poco de balsa abajo que luego está mucho más bueno cuando estás vipeando y para terminar unos brotes de ajo pues aquí tenéis nuestro hummus con coliflor zanahoria aceite de cilantro y ajo espero que lo disfrutéis que os de algo ideas creativas para hacer en casa y que ya nos contaréis si os gusta yo mientras os dejo que me lo voy a comer chao chao y